Vamos a saludar a Elías Barrera Corporal, que está por aquí con nosotros. Elías, ¿cómo tú estás? Saludo bien. Vine a cumplir con mi part-time aquí. Antonio me ofreció un bono. Antonio me ofreció un bono antes de fin de año. Vine a ponerme al día para que el bono llegue. Cuando ustedes lleguen, hay euros y lléganme. Elías, te vi muy molesto en días pasados con el tratamiento o la imagen que se le da a la figura de Corporal de los Santos con gente que tú entiendes que lo engañaron a él, que lo pusieron a firmar un contrato diferente al que se había negociado con sus emisoras. Yo creo que la persona yo mencioné con su nombre y todo y la persona no ha hecho nada. ¿Cómo que se llama la persona? El hijo de, yo no conozco el nombre de él, yo sé que el hijo de papi, de papi, de papi. Pancho Álvarez. Al papá que yo conozco, que el papá era mi serio. O sea, tú dices que Pancho Álvarez, cuando Corporal fue a vender su grupo de emisoras... Le cambió, le cambió la palabra peso donalizado y le puso solamente peso. Eso le significó a la familia Corporal más de 100 millones de pesos. Es el dolor que lo cual tenía. ¿Ustedes están escuchando jamás? Es el dolor que Corporal se fue con su dolor en la tumba. Pero él lo cambió y no se lo dijo a Corporal. No. Corporal no fue a firmar para que nosotros ninguno fue a firmar y no se dio cuenta de eso. ¿Y qué explicación les ha dado Pancho Álvarez? Ninguna. ¿Y él lo admite? ¿Eso qué tú dices? Él no lo admite, pero tampoco lo rechaza. Yo lo reto, yo lo reto a él que rechace, que eso es mentira lo que estoy diciendo. Atención, atención. Pero es Pancho el que fue de participación ciudadana. Pancho, ese mismo Pancho. Ese mismo Pancho. O sea, Corporal fue a firmar un contrato y le puso otro. El contrato previo decía peso donalizado. Y cuando Corporal empezó a vender mis horas, el peso estaba al 30. Cuando terminó de pagarle, estaba al 60, que fue el último gobierno. La crisis de Baníter. La crisis de Baníter. Él nunca ha admitido eso. Dios está allá arriba, Dios se cobra eso. Pero Pancho tendrá alguna opinión, porque me parece un tipo muy responsable para hacer una vaina así. Yo pienso lo mismo. Sin decir, solo al interlocutor. Háblame de Nueva York. Julio como que sacó el tema muy rápido. No, porque ya Elías dijo lo que había que decir. Lo que falta es la respuesta de Pancho. Vamos a llamar a Pancho a ver. No, él no está tratando del tema. La verdad es como el corcho. Sigue hacia arriba. Déjale esto a Lea. Nueva York está bien. Nueva York está bien. Nueva York hay un problema de dinero. ¿Ya bajó la de inseguridad? No, no, no bajó la de inseguridad. El problema de Nueva York son 30 leyes que hicieron liberales. Ejemplo, tú ahora a una farmacia, robas algo y la seguridad no te puede parar ni nada. Si no hace daño. O va a un supermercado, tú puedes entrar. Y te dejan tranquilo. Y te dejan tranquilo. Y tú te llevas la cosa. Sí. Solamente tú caes preso si matas a una persona en el establecimiento. O lo hieres o algo. El alcalde tiene el deseo de resolver algunas cosas, pero los liberales de Nueva York no le permiten eso. Él va a empezar ahora con un sistema de los trenes, de seguridad de los trenes, que está pasando una inseguridad muy fuerte en los trenes, y nosotros confiamos que el alcalde está muy cerca de los dominicanos, y tenemos a Idani Rodríguez ahí como enlace casi entre todos los dominicanos y la alcaldía. O sea, que en Nueva York hay que poner un chinduro. Pachá decía que en Nueva York el manicomio ha abierto, y yo no le daba razón. En este tiempo le daba la razón. Mira, a propósito del Pachá, ¿volvió a la mega? Sí, volvió a la mega. Sí, volvió a la mega, volvió a la mega. Muchu, muchu ya. Qué bueno. Muchu de nuevo. Qué bueno. Un contrato bueno. Se va a recuperar el Pachá. Se lo merece, se lo merece. Estaba pasando trabajo el pobre Pachá. Estaba pasando trabajo el pobre. Mi amigo, Freddy Martínez. Sí, sí, más tranquilo. Ya está ganando en dólares y va a durar de lunes a viernes fuera de Santo Domingo. Nada más va a venir aquí los sábados. Pero va a seguir viajando para acá. Sí, sí, él no deja ese programa. ¿Eh? Él no deja ese programa. ¿Tú quieres que lo dejen allá? ¿Lo dejen allá? Por un año, por lo menos. Mira, yo quiero decir algo. Hay una fiebre en Estados Unidos de la dominicanidad. Ahora, los hijos de dominicanos, la tercera y cuarta generación que estaban desconectados de República Dominicana, se han conectado con República Dominicana. Por eso es por el dembow. La fiebre que hay para hacerse. Eso es por el dembow. No sé por qué. Es por el dembow. No sé por qué. La fiebre que hay ahora, los hijos míos, a ser dominicanos, que nacieron allá. Eso es por el dembow. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque tú ves, el consulado anteriormente, iban al mes 20 personas a ser dominicanos. Ahora están yendo 200 y 300 personas a ser dominicanos. Baboni lo dijo. No lo dijo Baboni. Ahora todos quieren ser latinos. Hay una fiebre, hay una fiebre. De que nacieron allá a ser estadounidicano. Bien. Bueno, entonces. Tendrá que ver con identidad. Es el dembow. Ah, reconozcan. ¿Dónde importa? Eso es de grande. Lo puede hacer el estudio. 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 Y la cuestión esta, ahora, de los cambios en los consulados, de la tercerización de algunos servicios, ¿cómo se ha asumido eso en Nueva York? Eso fue un mal manejo de comunicación. Hay cuatro consulados que son consulados restables, que son Nueva York, Miami, Haití y Puerto Rico. Eso, para cambiar eso hay que cambiar la ley. No, y España, Madrid. Para cambiar eso hay que cambiar la ley. Lo que hicieron exponer en la cancillería fue, de que hay algunos consulados que son muy pequeños, que van a tener, como está la junta, como está la cédula, la licencia, la licencia de una compañía privada, como está aquí en Estados Unidos, que tú vas a plaza las cosas y haces tu, eso es lo que van a hacer con los consulados pequeños, no con los consulados grandes. Ok, ok. Elías, Amelia Vega, ¿ha trabajado en algún momento con ella? Sí, nosotros tuvimos Amelia Vega, cuando Adriano España hizo, Dominicano en Capitolio, Amelia nos acompañó allá y estuvo como ícono latina y dio unas palabras como ícono latina en Washington. Sí, pero eso no es trabajo. Yo me refiero, coño, a coger una caseta, una pasarela, que sé yo. Que ya está inventando su familia. Ay, no es Fendi. Ella tiene un libro, ella tiene un libro. Y ese libro ya, ella camina en algún sitio presentando el libro y formando el libro también. Porque es una inversión principal en su familia. Está construyendo. Que yo creo, que yo creo que es la mejor inversión. ¿Y por qué Al Horford no se dedicó a la familia y ella a la pasarela? Bueno, ¿por qué no lo pueden dedicar los dos así para mantenerlo en cuenta? No, los dos debieron desarrollar su carrera, los dos. Sí, los dos debieron desarrollar su carrera. ¿Por qué sacrificarla a ella, verdad? No, que ella era más famosa que él. Ella era más famosa que él. Cuando yo me di cuenta de mi hija, cuando yo me di cuenta de mi hija, ya tenía 15 años. Uno debe sacrificar un poquito. Uno tiene que vivir trabajando para él, pero uno lo dedica tiempo a la familia. Y lo más importante es que uno tiene la vida de la familia. Amelia, Amelia, la conocen en Egipto. Al Horford no saben quién es. Bueno, te felicito. Gracias, Alía Barrera Corporán. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Operación de Jalán. Nueva York, 181 y Asterland. Vamos a comer bueno. Vamos para Nueva York, si Dios lo permite. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!